Bueno, en el caso de Briesa se hicieron pruebas balísticas, se determinó que las cápsulas secuestradas en el lugar de lecho, en calle Quintana y San Luis, fueron percutadas por la pistola propiedad de Acosta, adjudicada por la policía de Entre Rivas Acosta. Se encontró, de todos los restos de encamisado que se encontraron, uno dio que pertenecía a un proyectil disparado por la pistola de Acosta y por otro lado se estableció que la munición que tenía el revólver 22 no funcionaba, o sea, eran inhábiles para producir disparos. El arma estaba plantada ahí. Y eso refuerza la idea, a mi criterio, de que era un arma vieja tipo en desuso que pudo estar secuestrada en algún móvil, etcétera, etcétera, secuestrada entre comillas, y que es vulgarmente o comúnmente utilizada para estos casos. ¿Qué cambia para la causa esto que nos está diciendo, doctor? No, en definitiva nada, porque la fiscalía no le daba ningún valor a esa arma. Pero refuerza la idea de que no era un arma utilizada, utilizable, ¿no es cierto? Quien tiene un arma para usar su poder ofensivo, no la tiene con proyectiles vencidos, no es cierto, ¿no es cierto? Es elemental. Doctor, ¿y esto no es una muestra de que quisieron adulterar por ahí la escena del crimen? Yo tenía hasta miedo en determinado momento que las cápsulas no fueran del arma de Acosta. Tenía temor, una cosa muy fácil, cualquier funcionario tiene en su poder cápsula. Luego se le cambia en determinada parte del mecanismo y nunca va a dar. O sea, la uña expulsor, el percutor, pero afortunadamente hasta ahora todo indica, digo afortunadamente, es la tesis, la teoría de la fiscalía y de la creencia. ¿Cómo está para elevar esa causa a juicio? Esa causa, nosotros estamos un poquito demorados en eso porque dependemos de otra fuerza, ¿no es cierto? Ustedes saben que eso lo está haciendo Gendarmería. Y Gendarmería se mueve y nos comunica que tienen turno o no tienen turno, que no tienen disponible tal o cual sistema. Por ejemplo, la prueba de Dermotest todavía no se pudo hacer porque ellos tienen un sistema distinto que es de barrido electrónico. Es decir, no es con elementos químicos como se hace acá. Entonces, como los cinteletes extraídos de las manos de Acosta y otros estaban resguardados en vidrio, no se puede hacer el barrido electrónico.